Colega, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo, aquí en la más grande Ferretera Central de Monterrey y como siempre tenemos el producto, los expertos y la marca que hacen que todos tus días sean mejores cuando tenemos un buen equipo para trabajar. Hoy nos presentan los amigos de GONI, su equipo de tanque de la área industrial. ¿Cómo estás? Bien Javier, ¿tú? Bienvenido otra vez nuevamente. Gracias. Nos hemos visto en otros tres videos. Nosotros estamos viendo que tienes producto que hasta de baja presión. Ahora vamos a manejar la olla, ¿no? La olla. La olla o el tanque y los tipos de variantes que tienes de este, ¿no? Es correcto. Sí. La línea industrial de GONI les ofrece también una amplia gama de productos. Adicional a lo que son varios modelos de pistolas de gravedad, tenemos el tanque para pintar. Tenemos esta versión, es el de 9 litros y tenemos también el de 20 litros. Ok. Entonces, en este caso, se ocuparía un compresor de 5 caballos con tanque de 200 litros aproximadamente para poder cubrir la necesidad de... Se ocuparía un compresor muy grande, ¿no? Es correcto. Digo, habíamos comentado en un video anterior que también podía hacerlo con el compresor chico cambiando la pistola. Hay una opción, sí. Hay una opción de hacer eso también. Tenemos, por ejemplo, este tanque viene con la pistola modelo 50. Exactamente, con la 51, 51 importada. Esta pistola trae boquilla 2.0 y es especial para aplicar primarios, primer y plástico. O entre otros materiales de alta viscosidad. Pero, se puede intercambiar con la pistola modelo 33.000 industrial. Esta es la 33.000 industrial. ¿Esta pistola, beneficios de esta pistola con esta? Sí, sí. Se puede usar con este tanque. Y en un video anterior hablamos de la familia 33.000, que es una pistola ecológica, de muy buena durabilidad y que la ventaja que te ofrece es que tú la puedes operar con un compresor pequeño. Entonces, al intercambiar la pistola por esta, automáticamente el equipo te va a demandar menos entrega de aire, de manera tal que tú puedes operar un tanque de esta magnitud con un compresor pequeño de 2.5 caballos con tanque de 25 litros. Ok. Claro que por el volumen de material, que es mucho, el compresor va a tener sus periodos de descanso, te va a exigir sus periodos de descanso. Sí, 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 obviamente. Tienes que dejarlo descansar, no sé, trabajarlo 20 minutos, 25 y que descanse 15 minutos y lo así. En el caso de que tú trabajes con un compresor pequeño, ya si tú lo usas con un compresor grande, con cualquiera de las dos pistolas te puede funcionar bastante bien. Digo, aclarando esto, si tienes una olla más grande, obviamente ya el compresor pequeño te va a quedar corto, ¿no? No es para tan viscoso. No, no es para material viscoso y la pistola original sí es para material de alta viscosidad, entonces nada más tomar en cuenta esos detalles. Trae su juego de mangueras, la manguera para el aire, para el material. trae su regulador, nosotros abrimos, aquí está el regulador, más que no lo abrimos porque está nuevo, huele equipo, huele nuevo. ¿Verdad? Sí, se conecta en esta parte, alimentas aire de aquí y alimentas la salida del material de este lado, ¿algún aditamento adicional que podamos tener en la parte de afuera? Sí, se recomienda mucho, bueno, esta es una unidad de mantenimiento neumático, es muy pequeña esta, tenemos otros modelos más grandes, que se ponga una línea de alimentación que entre por aquí y salga por el otro lado para que vaya a ver el compresor de manera tal, aquí tú puedes regular tu presión de aire y aquí te separa lo que es el aceite La condensación del aceite y la condensación de humedad, de manera tal que no te salga. Para no afectar el producto sobre todo, porque es muy común que las ponen directo y de repente oye, la pintura se me está haciendo garra, porque se ve malo. Se hacen ojos de pescado o no te da el acabado que debe de ser por la humedad que deja pasar el compresor, eso ya es una excelente opción. También, digo, hay que drenar el compresor cada cierto tiempo, porque la humedad que se le junta, tú drenas tu compresor y aparte tienes tu línea de mantenimiento, entonces tu trabajo va a ser de mayor calidad. Ok, y recordando que todo esto también lo tenemos en Ferreteras Entrenada de Monterrey, así es, el catálogo completito lo tenemos aquí y si no, cualquier cosa o duda o algo más en específico, chequen en la página, nos preguntan y con gusto se puede tener aquí tranquilamente. Además de esto también tenemos una bomba de diafragma también con la cual tú puedes aplicar hasta pegamentos, incluso con este tanque también hay pegamentos bien diluidos y con la bomba de diafragma puedes aplicar con menos disolución. Ok, no más que sí limpiarlo luego, no quiero suponer. Sí, la limpieza es bien importante. Porque ya ves que el pegamento, su mayor amigo es el aire. Exactamente, se seca de inmediato, entonces sí es bien importante procurar la limpieza inmediatamente después de su uso para que no sucedan ese tipo de situaciones. Perfecto, manejas algunos equipos, también lo estabas mencionando que tienes equipos ya de pulverización, ¿no? La caja de comentarios está abierta, dale click en la campanita, comparte este video, nos vemos en el siguiente, este es tu programa Mesa de Trabajo de Ferreteras en Monterrey. Hasta la próxima.